Hola que tal amigos a través de Radiosonica.fm Yo soy Martín Zavale como siempre acompañándote Y ahora en nuestro programa Somos Latinoamérica Apoyando a todo el talento internacional Déjame contarte que estamos Bueno, apoyando a todos aquellos chicos que tengan sus canciones Y nos las quieran dar a conocer a través del mundo cibernético El próximo viernes 24, así es 24 de marzo Vamos a tener una exclusiva con Rey Medina Rey Medina nos presenta su tema Si no es amor, es un cover Un cover que surgió por allá en la época de los 80 De la banda Tindiriche Si no es ahora, él nos la presenta al estilo de la bachata Así es de que bueno, enhorabuena para Rey Medina Que se lanzó con esta bachatita Yo soy Martín Zavale y recuérdalo Este próximo viernes 24 de marzo Un punto de las 7 de la noche Vía cibernética vamos a tener esta exclusiva En nuestras plataformas Así es, nuestras plataformas digitales Apoyando a todo el talento internacional A través de radiotanica.fm Viernes 24 de marzo, 7 de la noche Con Rey Medina Si no es ahora Así es de que aquí nos esperamos Ya lo saben Si no te amarás Yo lo sé Me amarás Si no es ahora Mañana vendrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!